¡Suscríbete al canal! Como siempre, empezaré por mostrarles todas las cajas de manera continua y comentarles que es una estructura tipo contenedor, o sea, que simula una caja de transporte y eso aplica también para los personajes. Por delante viene el nombre del animal o del personaje, el logo de la línea y un relieve del mítico tiranosaurio de la franquicia. A un costado nuevamente viene el logo de Hammond Collection y por el otro costado una hermosa foto de la figura con una luz roja junto con el logo de la película a la que pertenece. Por la parte posterior vemos una imagen de la figura en cuestión y en algunos casos una pequeña descripción o un diálogo referente al dinosaurio o al personaje que vienen en la caja. Las figuras y dinosaurios pequeños tienen un precio de salida de $14.99, los dinosaurios medianos de $21.99 y el único superdinosaurio de la línea que es el T-Rex con un costo de salida de $53.99. Comentar también que no todos llegaron a México y que en Estados Unidos eran exclusivos de la tienda Target y aquí no los trae Liverpool. Repito, no todos los llegan, por lo que es sugerible que los compres en línea o los mandes traer de Estados Unidos. Esta línea coleccionista de Mattel trata de reemplazar a la extinta Amber Collection, ya que por sus proporciones era casi imposible sacar dinosaurios grandes, porque pues los costos subirían demasiado. Todas las figuras de Hammond Collection son articulables para hacerlas muy dinámicas y posables y como todo no son perfectas, ya que algunas adolecen bastante en diseño, escala o pintura. Por mencionar algunos fallos, las patas de muchos dinosaurios son desproporcionadas, siendo muy grandes para los cuerpos. También el pintado en las colas no es uniforme, ya que si lleva algún detalle solo llega hasta la mitad de esta, y no al final como debería. Pero esto ya es recurrente en los dinosaurios de Mattel. Para mi gusto, hay dos dinosaurios que salen de escala. El primero es el tiranosaurio, que es sumamente grande y siento que ya no va con la escala de las demás figuras. Ojo, es una preciosa figura, pero la escala no es la ideal. Y por otro lado, la que más me duele es el Triceratops, que es una miniatura de animal y parece un juvenil. Y no contemos que es la única especie que no tiene articulada la boca. Pero no se preocupen, tendremos una sorpresa en el canal sobre el tema del Triceratops para Hammond Collection. Si bien, esa línea trata de darnos una nostalgia tremenda a la saga, dándonos tanto míticos personajes como dinosaurios, también su finalidad es que sea para un público adulto. Como les dije, es una línea premium, que eso está debatible. Pero por el costo calidad, creo que hasta el momento vamos bien. Por otro lado, es saltar que todas las colas de los dinosaurios vienen aparte. Así que cuando tú lo abras, debes armarlo. Pero al ponerlo, ya no podrás quitarlo por la forma que tiene el mecanismo. Un truco que les puedo dar yo, es que le pongan cinta adhesiva en la punta del mecanismo, para que así las puedan meter, pero a la vez no dejen que haga ese clic. En algunos queda perfecto, en otros no tanto, pero algunos quedan salidos. Al menos, yo lo tengo así por espacio, porque las puedo posar, observar y volverlas a meter a su caja sin ningún problema. Ahora veremos a las figuras ya fuera de su empaque, empezando por los humanos. Mencionando que esta escala es de 3.75 pulgadas, lo que equivale a 10 centímetros. La línea abrió con los tres grandes de la franquicia, el Dr. Alan Grant, el Dr. Ellie Sattler y el Dr. Ian Malcom. El Dr. Alan Grant viene con una cabeza intercambiable sin sombrero, y dos manos intercambiables. Una sostiene una garra de raptor, y la otra viene con un guante para poder agarrar al bebé raptor que también viene en la caja. Y tampoco podemos olvidar esa mítica bengala que saca en la película. Y así podemos ponerlo de la mejor forma que nos guste. Ahora viene el turno de Ian Malcom, que nos viene con esa chamarra icónica de piel negra, que es removible. También trae un par de brazos con las mangas remangadas, junto a dos pares de manos para sostener la bengala que también trae. Esto para simular la escena con el tiranosaurio saliéndose de su recinto. Y el último, pero no menos importante de los humanos, está la Dr. Ellie Sattler, que viene con su hoja, una que recoge mientras está en el jeep. Esto es una escena eliminada, pero también la vemos cuando por primera vez se encuentran con el brachiosaurio. También trae un par de manos con guantes largos, que simulan la parte donde ella examina el excremento del Triceratops enfermo. Ahora pasemos a los dinosaurios, y empezamos por el Gallimimus, o Gallimimus, que significa imitador de gallina. Este dinosaurio vivió en lo que hoy es Asia, en el Cretácico Superior. El Velociraptor, que significa ladrón veloz. Él vivió en lo que ahora es Asia, en el Cretácico Superior, y se cree que cazaba en manadas, por lo cual era sumamente peligroso. El Dilophosaurus, o lagarto con dos crestas, es el dinosaurio más antiguo de la franquicia, ya que él vivió en el Jurásico, en lo que ahora es Norteamérica. Y no, no aventaba veneno, ni tenía esa cresta expandida que nos muestran en las películas, ya que en los libros, él no hace nada de eso, ni tampoco en la vida real. Todas estas nuevas invenciones, fueron ideas creativas por parte de Universal, para darle más carácter al animal. Y con esto, lo hicieron un poco más singular. Parasaurolophus, que significa cercano al lagarto crestado. Este hadrosaurido, vivió en lo que ahora es Norteamérica, y llegó a medir 5 metros de largo. Un herbívoro muy pasivo, pero nada inofensivo. El Triceratops, el favorito de muchos, y mío también. Triceratops significa cara con tres cuernos. El mítico Trike, vivió en Norteamérica, en el Cretácico tardío, y fue el rival mortal del tiranosaurio. Varyonyx, que significa garra pesada. Este espinosaurido, vivió en Europa en el Cretácico superior, en lo que ahora es Inglaterra. Él, es uno de los dos espinosauridos que tenemos en la franquicia. El Ceratosaurus, uno de los dinosaurios olvidados por la saga, pero no menos importante. Su nombre significa reptil con cuerna. Él es uno de los experimentos ilegales en la isla Sorna, que realizó Masrani. Y llegamos al último dinosaurio de la lista de esta oleada 1. Pero que no, por ello es el menos importante, al contrario, él es el logo de la franquicia. Estamos hablando del tiranosaurio Rex, o rey lagarto tirano. Este monumental animal vivió en lo que ahora es Norteamérica, en el Cretácico superior, junto a su acérrimo rival, el Triceratops. A este jamón collection lo muestro sin cola, ya que es enorme y es lo que les comentaba, se sale de proporciones con las demás especies. Además, este es el único que cuenta con el ojo de vidrio, simulando seguimiento. No olvidemos la comisura de la boca con ese tacto real, simulado con goma suave. Existe otra variante, es la exclusiva de San Diego Comic Con, pero de ella hablaremos en otro momento. Bueno, este fue el recorrido por toda la oleada 1 de los Hammond Collection. Les dejo esta hermosa postal de las cajas laterales, para que aprecien esa hermosa fotografía. Aquí ya vemos a todos afuera y reunidos. Créanme, valen totalmente la pena a pesar de sus fallos. Y esperen en próximos videos la oleada 2, porque es la del 30 aniversario de la saga. Pero bueno, eso sería todo de mi parte. Espero te haya gustado la revisión del día de hoy. Me ayudarías muchísimo dando un like y compartiendo el video. Si te gustó el contenido, suscríbete al canal y no olvides activar la campanita para que te avise de nuevos videos. Y recuerda que coleccionar no es un gusto, sino una pasión. Hasta luego, collectors.